Música Martes de la semana 25 del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 19 al 21 En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes Pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente Entonces alguien le fue a decir Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte Pero él respondió Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Según San Lucas María es la que escuchó la palabra de Dios Y en ese sentido participar de la fraternidad universal Que inauguran Jesús y su Evangelio Según el contexto Lucas presenta como un paradigma de tierra abonada a la madre de Jesús Haciendo ver que ella tiene que aceptar como condición ineludible Una sociedad solidaria fraterna Donde vale más la unidad que surge en torno al gran proyecto del reino Que los mismos lazos de consanguinidad Desde los relatos de la infancia de Jesús Lucas presenta a María como el modelo de oyente de la palabra Que escucha y medita en su corazón Hay que considerar que la madre y los parientes en lengua hebrea Se designan indistintamente con el nombre de hermanos ¿A qué vinieron? Lucas no lo dice Podrían venir sencillamente a saludarle Hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso Alegrarse con él y preocuparse si necesitaba algo Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad Dice mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica Jesús funda las bases de la nueva familia de su reino En la que toma parte aquellos que reciben y cumplen su palabra Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús Según esta nueva clave Escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica Muchos además que hemos hecho profesión religiosa Por eso hemos sido ordenados como ministros Hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia Y a formar una propia Para formar la familia de Jesús Para estar más disponibles en favor de esta otra gran comunidad de fe Que se congrega en torno a Cristo Pero todos sacerdotes religiosos o casados Debemos servir a esa super familia de los creyentes en Jesús Trabajando también para que sea cada vez más amplio El nombre de los que la conocen y le siguen Y nosotros preguntémonos Buscamos como María escuchar y cumplir la voluntad de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones